Pero vamos a meternos de lleno al draft de la última partida en la primer serie del día de hoy Quincy Crew en contra del equipo de TSM Estamos en empates amigos, así que en esta partida se define el destino Ok, se la juega eh, TSM se la juega Van a carrear con un Bloodseeker y van a llenar un enigma de 3 Rondamos por las runas del minuto 4 Milan se enfrenta a Dubu, llega a Brailin Buscamos el bonus strike, conecten 2, light strike a ray Dragon Slade, Raykly va, Raykly viene, Brail mete presión y va a terminar siendo un free kill Para sí, 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 Dubu se retira, así que para eso vienes a medio Y como lo predijimos, ¿no? Lina llega a Laguna Blade antes que el Stormal Ball Lining y es un free kill para la Lina Dos niveles, uy, esto es terrible Vamos un poco en la jungla, hay fiesta, cuidado, ponlo, se la van a poner y es un kill Para el equipo de TSM, más o menos, traemos algo en la parte inferior Enigma está intentando utilizar de carnada a Timado y creo que va a lograrlo Pero son más héroes de los que probablemente puedan controlar Revelamos al enigma, llega a Timado, coloca el rupture Inmediatamente te ve de respuesta, el balestar se lo termina Fernando Cyberlight Está en la bolsa, adiós Vamos, se invoca una tumba y se termina forzando la pelea alrededor del pie de Roshan Puede pelearla TSM, enigma te imagina, ahí, ahí, da, enigma, Daga, ahí Entra, Lemus, meander, termina matando al mono, Daga, dale, enigma, dale, enigma Se acaba de comprar el mono, pero Roshan está a punto de caer Cuidado, puede sentar algo más, sale un game para dar la visión Y sí, en sí, toma la ventaja de Roshan, llega el silencio de la de Propedin Habilitando al Fénix, de poder escapar con ninguna de sus habilidades Mientras tanto el mono, se cuenta con Timado, reformemos con el Black Hole Pero solamente agarramos al muerto, ¡qué mentira! ¡Qué respet! Para sí, sí, en sí, no, nefasta pelea por el primer Roshan Y transiciona al midgame, Timado tiene que intentar escapar Y se queda más tiempo, lo van a matar Van a, van a pelear en top, cuidado, Lina pierde la ventaja de Roshan Esto viene con el, ¡fuera! El mono termina cayendo, pero el mundo le puede costar la vida Con lo que me la supernova, por uno en peligro, cuidado, se inmola Lo van a matar, quieren, no saben dónde Quieren una split para Braille, muy bien Se mueren los dos supports del equipo de Quincy Crew Aunque se pierde la torre en la parte superior Pero al menos esto va a permitir menos impacto en el mapa para Quincy Y algo más de tiempo a ti Storm, ¿dónde estás, por favor? Ahí está, Storm, me encuentro el Volta rápidamente El fiel si llega, anima, espera, paciente Ahí, por ahí, pareciera que tiene un buen ángulo Por lo mientras tanto va a quedar a manos Aparecemos con el Roshan de la mano de Timado Y el Dominating llega para Braille Buena rotación del equipo de Tiesin Y aún puede seguir peleando, que es VKB, Manu, cuidado con el Enigma En cualquier momento llega, del proper, genera con el Spirit Y está motivado en peligro, tiene que escapar El agro de la torre, lo comienza a castigar No le tiene mucha mana para continuar con el trabajo Pero están de temor del Blackhold del Enigma Se dan la vuelta, TSM intenta resetear la Teamfight Colocamos un buen Nightmare y un Bloodwire Y lo dejamos en dos Por nada, sin intercambio, TSM gana esta pelea Y no necesitaron del Blackhold, ¿eh? No le queda mucho tiempo a esta calma y sosiego Encontramos al Fenix abajo El bloqueo es bueno por parte de Milán Tres héroes menos para el equipo de TSM A solamente costa de Lundain Ah, no, demasiado rápido el troll ya pega duro No, ya está, pues El Smoke, media vuelta Rosal, descansa en manos de la Lina Y con esto el Smoke de TSM No sé si realmente signifique, logra algo Pero bueno, se le vuelve a complicar Ahora la transición a Leyden Ojo con Dubu, casi en visión de quesú Lo puede agarrar con el Fenix Green No va a ser sencillo, salto, Mina Pulse Fenix Green, Storm, llega Vortex, Frickin Vamos a esperar a que la de Probe regrese O no, el Vaughn es a Strike Llega, Milán, el salto, lo tumba del árbol Cuidado, el Storm, mantiene el castigo En peligro tenemos el Andai ¡El Blackhold! ¡Es bueno! Termina agarrando a dos en el equipo De Queen Segundo de Juárez Es la Luna, la Lina Pierde solamente la ventaja de Rocham Pero no tiene nada de apoyo para su follow-up Sí, sí, en sí Tiene que repliarse con la DKB Y por fin el Blackhold que marcó la diferencia Le permite respirar una considerable cantidad de tiempo a TSM Y a ver si podemos ciclar esta habilidad para una siguiente pelea ¡Por fin un buen intercambio! Cinco horas de Quincy Crew Se van hacia la jungla, la línea de medio alrededor de la jungla de TSM Va a un desestroyo, no revela a nadie Fenix, un poquito cata su posición El Troll lidera la carga E invocamos la toma muy cerca de la torre Lo cual le permite algo más de confort a Quincy Crew Pero TSM responde con una fortificación Aunque no creo que le importe mucho esto a Quincy La torre va a caer eventualmente Malefist Digo Midnight Pulse No es el juego más movido amigos y entretenido Pero es por lo que está en línea ¿No? Bloodrise Rupture Tobi Lina Termina que sí, sí, en sí Buena cabeza Listo, Yawar encuentro un hueco Y uy, Braille como ajustaste Uy, encontré una deuda, deja reacción Más lechero, no puede ser Y aquí vamos a volver a pelear, creo yo No, se quede en la línea de medio A farmear un poco la línea Pero peligroso, eh El resto de eres del equipo de TSM Rotas y la tier 2 en la parte inferior Quieren forzar la pelea Aprovechando que la línea va a demorar un poquito más en llegar 4 en contra de 5 Estón logra forzar el Vortex Entonces atrapa el troll Cuidado, tiene la BKB Así que es difícil hacerle el mano a mano, eh El troll de Yawar está ridículamente bien farmeado Y está nada de tener una Vizal Blade Acaba de llegar el ítem Y con esto y un smoke de 4 Quincy Cruz se mete derechito Hacia la jungla del rival Ojo que el Blackhold Tuvo a punto de disipar el smoke Wild Ripper, a ver, por ahí El Storm, el Vortex Limpia la oleada El exorcismo colocado Rápidamente también la Supernova Lina comienza con Derakir encima del huevo Siempre la tiene que saltar encima de la Lina Para poder colocar el Blackhold Pero el troll termina anticipando Y mata el Net 2, 3,000 El daño que termina siendo Mueve el Fenix Muere también el Enigma Y toda la teamfight Del equipo de TSM Queda desbaratada Sí, sí, sí Aguanta el tirón del Storm Lo jexeamos Y ¡Pum! Dove kill Para que su 4 por nada Es que ahí Utilizaron las habilidades por utilizar Deberían esperarse un poquito más, ¿no? Como que el huevo A perdas vio héroes El FDR Supernova La Lina lo tumbó al toque Ya no hay el combo con el Enigma Ya no es difícil colocar ese Intentar concentrarse en el Enigma Para matar antes de que pueda tener un Blackhold efectivo ¿Cuál es el resultado de esto? Con esto el equipo de Quincy Empata por puntos a TSM Si es que ganan esta partida Y como IG le va a ganar a Doc Chan Habrá un triple empate por el primer lugar Entonces hay tiebreakers Creo que eso es lo que va a suceder A no ser que Doc Chan Le gane 2 a 0 Allí Vamos a encontrar otra vez El club se acaba de volar La Lina se acaba de volar Al Fénix Y el resto caen Como papel mojado Amigos Tres seres salidos La Lina se acaba de comprar Solamente para mantener la pelea Y ya liquidar este encuentro Porque Timado no tiene BKB Así que va a caer El El Ceptero deja en posición Tiene 4 Encima Y es otra Victoria para Quincy Crew 4 por 1 Y un buy Vaga el intercambio Este juego lamentablemente Creo que se ha terminado Mis amigos No tenemos como defender El Troll agarra al Enigma Y se acabo el chiste del Black Hole Ignoramos totalmente La sed de Barracas En la parte superior Nos vamos por las estructuras Derechito a liquidar el juego Se niega a aceptar la realidad Pero esta partida se ha terminado El B se compra Yo puedo El B va a salir Va a matar al Troll Y a la Lina el solito A punta de golpes No Ponlo Coloco un Sentry El Troll no queda expuesto Invocamos el Flesh Golem Y esto lamentablemente Mis amigos Se termina Abra en su último aliento Va encima de la Lina Pero Mon Meander Lo ha cantado El Troll o Kai La victoria Para Quincy Crew Dos a uno Y aún Está por definirse Quién es el campeón De esta región Y qué equipo Se llevará Qué equipos Se llevarán los slots Para la Major Va Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos